This is the Remix, DJ Lore Bombas Si me puedes, no me llamas Baby, no pasa nada Dame las direcciones Pa' que yo me a ti me sobran las ones Ya en el tiempo no me quedan opciones Tengo que penarte en varias canciones Pues mami, toma pa' que se enamore Deja de mis besos todas te flores Pa' que no me sale por rumores Si te vayas, pa' que sí te las comisiones Y ni te solamente reto, pero confundí No aparentes a ti Si vos de mí, si no me lo decís De los días que la vida va a ser mía Regálame una noche, una noche nada más Yo solamente quiero uno por tu vida Si puedo hacerte mía, yo no pido pasar Si después no me llamas, baby, no pasa nada Yo solo quiero una noche No me dejes así, yo solo quiero intentar Estar cerquita de ti, baby, déjate ya No me dejes así, yo solo quiero intentar Estar cerquita de ti, baby, déjate ya No me dejes así, yo solo quiero intentar Estar cerquita de ti, baby, déjate ya Yo no lo voy ni a pensar Desde que ya te vi Solo quiero besarte Si me dices que sí, yeah Regálame una noche, una noche nada más Yo solamente quiero uno por tu vida Si puedo hacerte mía, yo no pido nada Si después no me llamas, baby, déjate ya Esto es The Remex DJ Lore Bombas